Dicen que el hombre no llora, pierde al que se enamora, no sabe lo que tiene Que el amor es una moda, que a quien tú quieres te traiciona, por eso no me conviene Tanto que lloré por ti, y tú me pagaste así, maldigo el amor y a ti, por todo lo que sufrí Por eso en el amor ya no creo, de mi casa se mantenga lejos, quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual Por eso en el amor ya no creo, de mi casa se mantenga lejos, quiero borrar tu recuerdo y salgo perdiendo igual Éramos leña, fuego, ahora solo humo, más te pienso más me consumo, enamorarme nuevamente lo dudo A mi corazón ya le puse un escudo, listo pa' la guerra, la próxima que venga ni siquiera